Bienvenidos al mundo de Iván. Bueno, entonces, ¿de qué será bueno hacer un video?, bueno ya no tengo tazos de cuáles hablar, ah demonios, no quería hacer eso, pero voy a tener que hablar de mi colección de peluches, momento, supergirl, así es, y vengo a decirte que no, hoy es el día de hablar de los tazos de la supergirl, bueno, me influye a mí, ¿verdad?, ¿o no?, ¿no?, la Justin Lee, ok, perdón, estaba siendo un poco narcisista, son bromas, pero es que el problema con esos tazos es que no los tengo, ay no te preocupes, de eso no te preocupes, yo ahorita regreso, ahorita regreso, wow, aquí te traje la colección de tazos de la liga de la justicia, wow, están todos, pero estos están, estos son los de Colombia, super chicas, son los del 2015 y Guatemala salieron en el 2016, no, no son los de Guate, no, ok, eso no es problema, ahorita vuelvo, bueno, en lo que regresa super chicas, vamos a ver el comercial de estos tazos de Colombia, una vez más, la increíble liga de la justicia ha vencido a las fuerzas del mar, y ahora, tú también podrás hacer parte de la victoria y celebrar, porque en el interior de los paquetes de margarita y de todito, podrás encontrar tazos o manillas que brillan en la oscuridad, con tus héroes favoritos de la liga de la justicia, encuéntralos en los paquetes identificados con la tirilla, son 100 motivos de tazos y 12 manillas, coleccionalos, así que mientras regresa super chicas con mis tazos, les voy a mostrar esto de Colombia rápidamente, como podemos ver, pues el logo de los volatazos, que dice Frito Lay, dice Poison, que es Poison Ivy, y dice que es un villano, Justice League, la fecha que es 2015, y el tazo, no tiene numeración, así que solo lo voy a mostrar rápidamente, creo que nunca en un video del mundo de Iván, he mostrado una colección extranjera, esta de Colombia, creo que cuando la ponga realmente en hojas coleccionables, les voy a quitar la bolsita, ustedes que creen, debería o no debería ser, yo pienso que sí, para que se vean, esta colección de Justice League de Colombia tiene dos cosas malas, número uno, son volatazos, número dos, no tienen numeración, eso, eso apesta. Pero esta colección de Colombia tiene cosas buenas, por ejemplo esto, diferentes materiales, que aquí no salieron, aquí todos eran, bueno, ya los vamos a ver, cuando la super chica me traiga amistazos. Y ya los vamos a ver, cuando la super chica me lleva la de la y por el comercial que vimos de esta colección vimos que también tenía algunos premios en Colombia eso es muy muy extraño para una colección es más aquí en Centroamérica nunca hemos tenido una colección con premios estos creo que son de diferente exactamente son transparentes de la parte de atrás también cool, lástima que no diga qué tipo de materiales y estamos viendo esta colección rápidamente porque no tarda mucho en venir Superchica con mi colección de Justice League de Guatemala esa la vamos a ver con mucho más detalle además que en orden porque esa sí tiene numeración y bueno vamos a verla a continuación adivina qué oh sí te los conseguí y estos sí son los de Guate excelente la verdad no estuvo tan difícil como rey estos sí están geniales y estos sí son los de Guatemala estos sí ¿me ayudas a hablar de cada uno de los tazos? claro que sí me encantaría oh yeah vamos bueno entonces aquí estamos viendo la publicidad esta es una publicidad bien pequeña de esas que encontraras en las tienditas en la parte de afuera por ese lado exactamente de ese lado está Superman dice Justice League juega, reta y colecciona y por el otro lado está Batman esta publicidad está genial porque pues así podías ver qué tazos habían en la tiendita bueno y este es el otro que encontrabas también en las tienditas pero este dice solo Justice League y está Green Lantern y está Flash por el otro lado es idéntico pero en lugar de tener que es de Tortrix dice Frito Lay y como cosa curiosa este no dice tira, voltea y gana esta es una de las publicidades es el poster pequeño digamos porque eran dos tamaños dice Frito Lay son 100 diseños diferentes dice promoción válida en Guatemala, Honduras, El Salvador del 15 de septiembre al 31 de octubre del 2016 o hasta agotar existencias y qué cool ver ahí los tazos que son tazos classic y no vuela tazos la verdad esta publicidad está súper bueno y esta es la publicidad gigante el póster grande que encontrás en las tienditas también dice juega, reta y colecciona con letras bastante cómic ahí está tazos dice Justice League son 100 diseños diferentes el logo de Frito Lay y algunos tazos de muestra con Batman Superman y Green Lantern otra vez mi primo bueno gracias a mi amiga super chica ahora tenemos aquí la colección completa de tazos de Justice League de Guatemala y estos son tazos classic y por la parte de atrás vemos que son muy diferentes a los de Colombia cada uno es diferente dice tazos Frito Lay y no veo que diga Justice League en ningún lado además estos salieron en el 2016 y si tienen la numeración y me encanta eso de que la numeración sea 1 de 100 así que este fue el tazo de Batman aquí tenemos a Flash aquí tenemos a Black Lightning aquí tenemos a Black Lightning Fire Storm Green Lantern la chica la chica el Kong Martian Manhunter o en español el detectivo marciano que dice Martian Manhunter Wonder Woman o la mujer maravilla Tornado Rojo y Superman los primeros 10 bueno y los agrope de 10 en 10 para que fuera más fácil verlos así que aquí vemos a Black Canary y podemos ver ya la diferencia entre los de Colombia y los de Guatemala aquí dice nombre Black Canary identidad secreta Dana Laurent Lance y sus poderes así que aquí vemos a Vixen identidad secreta Mary Jo Maccabee Flecha Roja identidad secreta Roy Harper aquí vemos a Satana identidad secreta Satana Satara aquí vemos a Batman obviamente y identidad secreta ah no dice identidad secreta Bruce Wayne base de operaciones ciudad gótica y los poderes realmente esto nunca lo explicaron así que no sé cómo funciona lástima porque hubiera estado genial que las tiras coleccionantes lo sacara ah maestros de combate Wildcat afilaciones conocidas Beards of Prey Justice League aquí vemos a Blind Lightning y él es como identidad secreta Jefferson Price base de operaciones barrio suicida a decir el Suicide Squad y Metropolis o bueno quien sabe aquí vemos a Firestorm el nombre nuclear identidad secreta Ronnie Raimono aquí vemos a Green Lantern interna verde identidad secreta Harold Howe Jordan base de operaciones ciudad costera la chica el con identidad secreta Cheryl Howe ciudad central aquí vemos al Martian Manhunter que dice identidad secreta John Jones planeta de origen Marte aquí vemos a Flecha Roja opera en Ciudad Estrella y está en Los Jóvenes Titanes aquí vemos a Tornado Rojo y su identidad secreta es John Smith Superman dice identidad secreta Clark Joseph Kent o Kal-El también podría ser y base de operaciones Metropolis aquí vemos a The Flash dice identidad secreta Barry Allen base de operaciones Ciudad Central aquí vemos a Vixen y primera aparición Action Comics número 521 y afiliación Justice League aquí vemos a Wonder Woman y dice identidad secreta Diana Prince base de operaciones Isla de Temisera aquí vemos a Satana y dice primera aparición Hawkman vol. 1 número 4 afiliación Justice League aquí vemos este tazo de Batman que está genial y dice primera aparición Detective Comics número 27 creado por Bob Kane y Bill Finger que genial que diga Bill Finger porque muchos años le daban el crédito únicamente a Bob Kane así que eso fue genial verlo hay un documental de eso aquí está Clark Kent o bueno Superman planeta natal Krypton y nombre Kryptoniano Kal-El wow aquí empezamos en el terreno de los villanos aquí vemos aquí vemos a nombre Atrocitus afiliación corporación linternas roja así que es uno de los Red Lanterns aquí vemos a Bane dice el nombre Bane identidad desconocida pero él habla español dice estatura 2,5 metros bastante alto aquí vemos al Capitán Frío y la afiliación es la Injustice League aquí vemos a Catwoman nombre Catuela identidad secreta Selena Kyle aquí vemos a Cheetah o Cheetah en español dice nombre Cheetah identidad secreta Priscilla Rich ah no sabía que tenía identidad secreta siempre la había conocido como Cheetah aquí está Cyborg y no solo hay villanos entonces Cyborg dice afiliación anterior Teen Titans ah afiliación anterior así que el otro que decía Teen Titans será también su afiliación anterior aquí está el Joker o Guasón en español y dice a Che enemigo Batman oh si no me lo dicen no lo creo pero está bueno que los tazos tengan toda esta información aquí está Lex Luthor dice identidad secreta Alexander Lex Luthor bueno Lex Luthor en realidad no tiene identidad secreta bueno y a Che enemigo Superman ok y aquí está la Poison Ivy hermosa ilustración de Poison Ivy y por la parte de atrás dice nombre hiedra venenosa aliados conocidos Harley Quinn y bueno eso es verdad aquí vemos al espantapájaros al Scarecrow y dice identidad secreta Jonathan Crane y casi llegando a la mitad de esta colección vemos aquí al Two-Face al dos caras identidad secreta Harvey Dent bueno no es tan secreta realmente aquí vemos esta combinación de Batman y Joker y Superman volando y vamos a ver que dicen los archivos secretos número uno Superman y Batman unen fuerzas para formar una combinación que defienda al mundo de las fuerzas del mal bueno eso está genial así que estos son los archivos secretos aquí vemos aquí vemos a Bane y a Flash y a Batman dice archivo secreto número dos en una ocasión Bane logró vencer a Batman rompiendo su espalda así se convierte en el único hombre que ha roto al morciélago de hecho eso fue en los cómics Fallen of the Vampire no Fallen no sé se llamaba la caída del morciélago en español aquí vemos a Brainiac Superman y Batman los archivos secretos número tres dice en una ocasión Brainiac encogió la ciudad de Kandor la capital del planeta natal de Superman Crypto es cierto eso pasó en los cómics aquí vemos a Catwoman Batman y el Scarecrow archivos secretos número cuatro a pesar de ser enemigos Salena Kyle Gatubela entre paréntesis a menudo une fuerzas con el caballero de la noche para derrotar enemigos que requieren su trabajo en equipo es verdad aunque Gatubela siempre sale ganando algo aquí vemos a estos tres villanos que bonita la ilustración de la Poison Ivy dice archivos secretos número cinco existe un equipo conformado por los peores villanos de todo el universo quienes se hacen llamar Injustice League los cuales han unido fuerzas para derrotar a la Justice League la Injustice League exacto aquí vemos a otros tres villanos uno de Flash y dos de Batman archivo secreto número seis existe un grupo de criminales denominados la sociedad del crimen que funciona desde las sombras sembrando el pánico en ciudad gótica eso también es cierto después que se fueron los mafiosos aquí vemos a Chira y a Wonder Woman y también a Archivos Secretos número siete dice Chira Mujer Maravilla y Black Canary son solo algunas de las heroínas y villanas más poderosas del universo DC Comics que bonitos estos tazos en serie si sos un fan de DC los admiras mucho más aquí está Harley Quinn y dice identidad secreta Harley Quinn identidad secreta Harleen Quinzel la identidad era Harley Quinn aquí vemos a Joker otra vez al Guasón dice el nombre Guasón base de operaciones ciudad gótica y bueno empezamos con el taso número cincuenta y uno de cien excelente que el número sea tan grande y vemos el logo de Justice League grande y dice archivo secreto número ocho Justice League se enfrenta constantemente a poderosos seres que amenazan la paz y tranquilidad del planeta y bueno la verdad es que bonitas ilustraciones aunque algunas se den recicladas están bien bien cool archivo secreto número nueve los miembros fundadores de la Justice League son Superman Batman Martian Manhunter Green Lantern Flash Wonder Woman y Aquaman de verdad es que Aquaman donde está el taso de Aquaman no lo he visto bueno aquí hay otra ilustración bonita dice archivo secreto número diez existe un equipo de héroes conformado por Black Canary Huntress y Oráculo los cuales se hacen llamar Beards of Prey aquí vemos otra ilustración con tres héroes y dos villanos al fondo archivo secreto número once Flash y Batman hacen equipo con Superman para vencer a sus más mortales enemigos Capitán Frío y Scar Crow bueno cerra la descripción del taso increíble bonita ilustración de la Poison Ivy archivo secreto número doce piedra venenosa controla todo tipo de Peromona con los que puede hacer que cualquier hombre se enamore de su belleza incluso los héroes más poderosos aquí vemos a Chira Wonder Woman y a Batman archivo secreto número trece Chira y Mujer Maravilla son dos de las más poderosas mujeres en el planeta así como grandes rivales así es aquí vemos esta bonita ilustración con Batman Harley Quinn Joker Grand Antern y Superman archivo secreto número catorce Harley Quinn y el Guasón son una de las más mortales combinaciones que nuestros encapotados amigos deben enfrentar esta ilustración también está bien bien cool la verdad es que todas las ilustraciones están bonitas dice archivo secreto número quince Harvey Dent era fiscal del distrito en ciudad gótica antes de convertirse en el villano conocido como dos caras el two face aquí vemos otra vez a Bane rompiendo a Batman y Superman y Wonder Woman siempre se me pasan dos tazos dice archivo secreto número dieciséis Bane colaboró con Vándalo salvaje en un plan que incluía distintas formas de neutralizar a cada miembro de la justice league bueno eso no lo sabía ahí está otra vez Brainiac en primer plano con Superman Green Lantern y Batman vamos a ver que dice dice archivo secreto número diecisiete Brainiac es conocido como el recolector de conocimiento que aprende todo sobre una cultura para luego arrasar con ella no arrasa con ella pero bueno ahí está Batman con el logo de justice league atrás y dice aliados Jim Gordon familiares conocidos Damian Wayne es el hijo el Robin maldita sea Superman y vemos que dice archienemigo Lex Luthor debilidades Kriptonita ahí está The Flash dice archienemigo Eobard Twain Flash Reverso Reverse Flash dice Fuente de Poder Fuerza de Velocidad bueno ahí lo tienen Green Lantern Linterna Verde y dice archienemigo Siniestro Fuerza de Poder Batería de Poder OA que es su Linterna Verde allí está el caso de Wonder Woman excelente ilustración dice archienemigo Ares Dios de la Guerra familiares conocidos Hipólita que es su madre aquí vemos este caso que ya está diferente dice pareja Oliver Queen aliados conocidos Huntress estos ya son con un fondo verde y aquí vemos al Martian Man Hunter dice archienemigo Malefic Malefic así se pronuncia base de operaciones Atalaya aquí vemos a la chica halcón que raro que no está el nombre halcón dice planeta natal Tangar pareja Carter Hal aquí vemos al Red Arrow no sé por qué no está Green Arrow de veras alias anterior Speedy Arsenal afiliación anteriores de Outlaws y Teen Titans y el Tornado Rojo este nunca lo había visto yo antes bueno sí pero no lo conocía tanto Tornado Rojo y afiliaciones anteriores Justice Society wow el primer cómic antes de que se llamara Justice League qué bonitas estas ilustraciones son iguales o muy parecidos a los de Colombia pero la información que tiene atrás es invaluable es genial guardia secreta baticueva estilo de pelea experto en artes marciales ahí tenemos a varios héroes y dice familiares cripto en años Yorel Lara Yorel familiares terrestres Jonathan Kent y Martha Kent allí vemos estos otros dos héroes pero me imagino que va a hablar de Flash va a hablar de Flash y así es dice familiares conocidos Henry Allen que es su padre y aleos conocidos Keith Flash que sería Wally West allí vemos a Green Lantern que dice archienemigo siniestro y fuerza de poder batería este es igual pero es el 74 aquí vemos a Wonder Woman dice archienemigo Ares dios de la guerra yo hubiera puesto a Chira pero bueno y Polita eso ya lo habíamos leído aquí vemos otros tres héroes y dice primera aparición de Black Lightning number one abril de 1977 creadores Tony Isabella y Von Iren que bueno que diga esa información se lo hubieran puesto más a los otros superhéroes dice compañeros conocidos flecha verde y capucha roja parientes conocidos Oliver Queen padre adoptivo aquí vemos otros héroes también Martian Man Hunter si Martian Man Hunter debilidades fuego compañeros Gal Rose Miss Martian aún no sabía que había un femenino de Martian Man Hunter así que aquí vemos este ahora no se me pasaron dos y dice raza androide humanoide creador Thomas Oscar Morrow no sé si creador dentro del universo de la DC o dentro de el cómic de este androide y aquí vemos este otro caso con varios héroes y dice afiliación anterior Justice Society of America Sociedad de la Justicia dice el enemigo Shana Duke casi finalizando aquí serían los 80 aquí están el logo de Superman y dice el chivo secreto número 18 Yorel envió a su único hijo a la tierra para salvarlo de la destrucción de su planeta Kripton aquí vemos el Batilogo y dice archivo secreto número 19 después de presenciar la muerte de sus padres Bruce Wayne decidió convertirse en el caballero de la noche y proteger a los inocentes ahí vemos el logo de Wonder Woman archivo secreto número 20 Diana hija de Hipólita princesa amazona es una guerrera que viaja al mundo de los hombres para protegerlos y es conocida como mujer maravilla aquí vemos el logo de los Lantern de Green Lantern y vemos que dice wow este no dice archivo secreto dice juramento de las linternas verdes en el día más brillante en la noche más oscura el mal no escapará a mi visita que aquellos que adornan al mal teman mi poder la luz de linterna verde se llama school en inglés aquí está el símbolo de flash y dice archivo secreto número 21 sabías que Barry Allen es la segunda persona en usar el nombre de flash el flash original fue Jay Garrick y su poder lo tuvo con agua dura o sea hielo supongo aquí está el logo del joker no sabía que tenía un logo pero bueno está bien vamos a ver qué dice el archivo secreto número 22 antes de convertirse en el payaso príncipe del crimen el guasón era un ladrón de poca monta conocido como bueno alcapucha roja aquí vemos el símbolo de los wow este está algo sucio bueno aquí está de las linternas roja no archivo secreto número 23 corporación red lantern se vuelven más poderosas a medida que su vida va aumentando aquí vemos el logo del capitán frío qué ridículo pero bueno archivo secreto número 24 leonard snart capitán frío junto a su hermana lisa formaron una compañía que recuperaba objetos perdidos o abandonados y este sería cheetah qué pasó tan malo archivo secreto número 25 una bruja conocida como circe le entregó un elixir que la transformó permanentemente en cheetah eso tampoco lo sabía aquí está lexcorp el logo de lexcorp es archivo secreto número 26 lexcorp es una compañía fundada por lex luthor la cual está dedicada al desarrollo de armas y alta tecnología bueno y entramos a el final de esta colección con cheetah aliados conocidos savage vandal status actual villana activa aquí vemos a bain fuente de poder fórmula veneno en sus brazos afiliación injustice league aquí si vemos a la fuente del poder es una batería roja de la ira o sea la linterna roja hizo anillo supongo enemigos guardianes de la oa o sea los green lanterns aquí está lexcorp y dice familiares conocidos lionel luther profesión filántropo empresario bueno yo no diría que es un filántropo pero está bien aquí está catwoman dice aliados batman en ocasiones y base de operaciones ciudad gótica aquí vemos el taso de batman entrando ya al final con el taso número 96 dice aliados conocidos alfred pennyworth maestro en combate rats out ahí está superman con el taso número 97 dice guardia secreta la fortaleza de la soledad y mascota cripto el super perro aquí vemos a wonder woman y dice pareja steve trevor arma favorita la sol mágico de la verdad aquí vemos en el número 99 a the flash que dice sobre el hombre el corredor escarlata pareja iris west y por último el taso número 100 de 100 es green lantern y dice linterna verde hal jordan profesión piloto de pruebas y esos fueron todos los tazos de justice league bueno y aquí estamos viendo las cuatro tiras de esta colección de justice league están super cool porque tienen a superman a batman a the flash y a green lantern bueno estos tienen la misma información todos dice colecciona los 100 diseños el logo de los tazos el logo de justice league y dice promoción válida en guatemala honduras el salvador del 15 de septiembre el 31 de diciembre de 2016 o hasta agotar existencias producto no apto para menores de tres años y debido a la inserción automática la pieza tazo algunas bolsas pueden no contenerlo bueno y además aquí tengo este sticker que este sticker era la que le ponías a las abris semanas la verdad es que para esta promoción no hubo abris semanas tenía este sticker y esta es una de esas stickers sin pegar así que super cool para mi colección de tazos por la parte de atrás pues no tiene nada y excelente excelente la ilustración juega reta y colecciona tazos justice league frito ley son 100 diseños diferentes bueno y también tengo esta pequeña calcomanía no pegada de esa promoción esta pequeña sinceramente no sé para qué producto era ni para qué era pero tiene una forma circular bien cool ahí se ve con la luz juega reta y colecciona frito ley tazos justice league y son 100 diseños diferentes genial este sticker pequeña bueno y gracias por haber visto un episodio más del mundo de van estos fueron los 100 tazos clásicos de justice league la verdad es que están super cool buenos diseños algunas imágenes repetidas pero bueno pues eso pasa con todos los tazos están cool y genial genial esa colección completa de justice league sobre todo que fueran tazos clásicos es genial pero más que genial es la super invitada super girl wow nunca me imaginé tener un superhéroe en mi cuarto antigravedad de invitado y menos tan hermosa tan lindo gracias muchas gracias para mi es todo un placer poderlos acompañar en un video del mundo de van recuerden que se pueden suscribir y seguir recibiendo esta información tan linda tan original sobre todo esto sobre todo esto es increíble es admirable no olviden que tenemos que apoyar a Iván oh si bueno y yo me estoy haciendo mis largos días pero ya que la fuerza los acompaña oh si hey super girl y me acompañaste me podrías ayudar a hacer otro video si valía me encantaría vamos 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 vamos